en esta canción tenemos a dos invitados los terceros del KINK Club un aplauso para la gente ¡Pues PABLO! ¡Pues PABLO! ¡Pues PABLO! ¡Pues PABLO! ¡Pues PABLO! ¡Pues PABLO! El equipo de gira es el único, Juan Madal. Un saludo, era un saludo. Ya no, 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 no. El equipo de gira es el único. El equipo de gira es el otro. ¿Esto? El equipo de gira es el chapinero. ¡Vamos a los italianes! ¡Vamos a los italianes! ¡Vamos a los italianes! ¡Hola, eres Ami! ¿Me permites ver tu tazana? ¡Oh no, es posible! ¡OH! ¡放 las piernas enfADE! ¡Vamos a los italianos, Juan Manuel Alvarado. Querido cosmo, Juan Manuel Alvarado. ¡Vamos a los italianos! ¡Vamos a los italianos cuantos!! quienes empezaron a la marcha más alto... Turianos cubcos de gira. ¡Maruellnd! ¡Antas maravilla! No entiendo No entiendo Ya no te hace como No entiendo Ya no te hace como No entiendo No entiendo Ya no te hace como No entiendo Ya no te hace como Ya no te hace como No entiendo la vida de tu amor No entiendo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!